hola amigos hemos recorriendo darme ya estamos en las legendarias cuevas de huagab conocida mundialmente mucha gente que ha conocido a presentar la entrada y normalmente paga un ingreso en este sector para poder ingresar de todas maneras en la boletería a cómo está el ingreso estimada tres horas adultos y es un sol la atención de que 10 de lunes a domingo vamos a ingresar nosotros hemos traído reflectores para poder hacer la grabación obviamente en este sector de huagab y estamos ascendiendo hacia las cuevas de huagapo la entrada cómoda realmente arriba obviamente se paga un guía especializado también y miren nada más está bien organizado obviamente el sendero pavimentado hacia la entrada de las cuevas de huagapo vamos a ver qué encontramos hemos recorrido muchas cavernas en diferentes partes del perú pero esto está llamativo pueden aparecer allí con valor agregado con valor agregado troncos naturales en forma de artesanía está bonito está espectacular este sector recordemos que huagapo es una de las cavernas más profundas del perú que nos vemos en el próximo vídeo y después de caminar unos 5 a 7 minutos ya llegamos a la entrada de la cueva de huagapo amigos la operación realmente la entrada es algo imponente por así decirlo pueden aparecer ahí hemos recorrido gran parte del perú hemos recorrido muchas grutas también y estar la ocasión huagapo no va a ser la excepción también en esta ocasión y vamos a ver hasta dónde se nos deja ingresar porque hay un límite aquí de ingresos también profesor hay un límite de ingresos aquí nos que se ingresa tres partes la primera es se ingresa a los 200 metros la primera parte donde vamos a ingresar con el grupo que estamos haciendo ahora la segunda vamos a ingresar a los 300 metros eso realmente ya se ingresa con personas mayores ya pero no con niños ya con sogas con equipos y todo y el tercero el tercero es 1600 donde normalmente se puede ingresar pero ya con casco con todo donde hay el oxígeno pero ahora si queremos ingresar un poco más ya tenemos que tener una ropa sofisticada aparte tenemos que tener un oxígeno tenemos que tener este el equipo necesario para poder ingresar antes no se puede solamente hace más o menos un promedio de 20 años ya que se ha ingresado este solamente este una expresión este una expresión que ingresaron hasta los mil dos mil 750 metros si conmigo van a entrar sabemos que es la prueba más profunda más profunda exactamente pero que pasó los dos mil 750 metros porque no ha ingresado más porque porque han visto que ya el oxígeno que tenía se estaba terminando entonces tuvieron que regresar para que para que hicieron que iban a volver pero de que es donde se permite ingresar en todo caso bien vamos a ingresar hacia las cuevas de huagapo pueden apreciar ahí la entrada es enorme no hay ni gastrofobio ni nada por el estilo en este sector digamos que los 200 metros que vamos a ingresar es para cualquier turista es para que no se pueda negar mayor o sea no experimentado también entonces ya está que no se pueda negar nunca se pueda negar pero ya está que no está negar somos no primeros cavernícolas, vamos a poner así, cuando hicieron las pinturas antiguamente, eso es lo que vemos ahí arriba, ahora vamos a continuar nuestro viaje, pero antes de eso que ingresas por acá y sales acá arriba, pero solamente cuando ingreso acá, cuando ingresamos hasta los 1600, ingresamos, guardamos las mochilas para guardar la ropa y cuando retornamos, saco las mochilas para podernos cambiar, porque cuando ingresamos hasta los 1600, salimos todos mojados, sus y todo, la señorita tiene experiencia ya como ha regresado. Bien amigos, ya se está ingresando a la cueva de Guadapo, bueno lo que se puede aparecer es que ya sirvió acondicionamiento a este sector, a esta cueva de Guadapo, vamos a grabar tal como está, no se va a detarar, vamos a empezar de ingresar a Guadapo, la caverna más profunda del perro. Una cara, una mano y una rodilla, ya, ahora, mira voy a apagar la luz y van a ver qué vamos a hacer. Avancemos por el puente de madera. Avance, 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 a esto más, ahora le den una vuelta para mi. ¿Entendiendo? Un conejito. Ya, es un conejito acá, ya. ¿Ya? Gracias por ver el video. ¿Están viendo? Mira, está la cresta, la cresta, su pico, están viendo para acá, y para acá está la reglina, con la cola, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esas gordas, doble pecho, un león rugiendo, la cabeza, el cuello, las patas, ¿no? ¿Qué estamos observando acá? Un burrito, ¿por qué? Sus patas, las orejas, la cabeza, ya. Ahora, acá te vamos a observar, una sirena, corre con la cola, el cuerpo y la cabeza, ¿ya? Ya, ese es el corazón de la bruta. Así le llaman a ese corazón de la bruta. Patas, acá está bien. Sus patas, todo, todo, si hubiera aceptado este caballito, ¿verdad? Patas, ya, de la cabeza, ¿bien? El segundo punto, es este de acá, que están subiendo. Ya, estos ya los 300 metros. Ya, estos con soga, se tiene que ir con soga, ya, y es un poco más arriesgoso para continuar el viaje. Ahora, termina esa parte, ya, donde termina, a los 300 metros, es la segunda parte. Y la tercera parte, ya se llega a una cierta parte, donde se tiene que bajar un promedio de casi de 15 metros, tiene que bajarse por arriesgosoga y caminar por agua, ¿no? Ya, hasta los 1600, donde acaba el, todo el recorrido. ¿Por qué? Porque la roca viene así, entajada y... Ya, amigos, ya acabamos de salir de la bruta, pero nos encontramos con una persona, eh, antigua, digamos así, de forma rústica, de aquí, de la zona de Guadabo. Caballeros, ¿cuál es su nombre? Modesto Castro. Amigo Modesto. Digamos, usted conoce la historia, de repente, ¿quién descubrió esta bruta? Sí. Mire, señor, reportaje, les voy a informar, relacionar la gruta de Guadabo. Esta es la gruta de Guadabo, está ubicada a 30 kilómetros de la provincia de Tarma. Hay un distrito llamado Palcamaño. Recorrido o explorado, que tiene los 1.200 metros. Hasta 1.600 metros, se camina un río subterráneo. Y luego, hace los busos profesionales, pasa una distancia de 25 metros, recurre de agua. Así de explorado a nivel internacionalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me llama la atención, amigos, aquí la colección. Nosotros que somos colegioses, si bien al final de la historia, porque hay cosas curiosas. El torito, ¿qué representa? Bueno, nosotros utilizamos el toro en la yunta. Es que los animales ayudan a voltear la tierra para poder cultivarlas. En el caso de esto, bueno, es casi difícil encontrar una cabeza entera. Este torito fue accidentado cuando estaba en pleno trabajo y recuperamos la cabeza para poder verificarla. ¿Tiene un nombre? El torete. Torete se llama. Claro, y ahora vemos acá algo que me llama la atención. No sé si es plancha o... No, ya. Ese es un mechero, un mechero antiguo. Ah, un mechero. Que se colocaba en el centro de las casas para que no había allá para que cuidara. Ahora acá hay otra cosa que hemos visto en el norte también, en el Perú. La muñequita... Muñequita diabólica, no sé. O sea, ¿tiene un nombre a la muñeca? ¿Cómo viene? ¿Cómo llega? ¿Hasta qué? Se puede hacer que sean las muñequitas zombi, ya. Pero en sí, esta es mayormente para personas... Para jóvenes que entran en la etapa de encontrar su identidad, ¿no? Y es en la etapa en la que más misterio utilizan. O sea, se pueden investigar el misterio de la muerte, ¿no? Y es la etapa en la que escogen su identidad. Algunos se vuelven metaleros, otros roqueros, otros, este, pum, buscan su moda. Entonces, para ellos son difíciles de encontrar muñecas que las identifica, ¿no? No son las únicas en sí. Había una colección. Hacemos y se van a ingresar. También están a la venta. Sí, están a la venta. ¿Cuál podría estar la muñequita? Esa muñequita normalmente está... ¿Cómo se llama? Nosotros le llamamos, este... ¡Ay, se me va el nombre! Ya mueren, 40 al 45. Esto está en 75. ¿Cómo? 75 horas. Claro, son esculturas, ¿no? Adornos para jóvenes que les gusta, pues, todo el estado de las... Es de la muerte. Ah, muy bien. Entonces, ya lo saben, no solo se les gustan los derivados, los productos de tarma. También hay artesanía, hay cosas de colección. Los amantes de la historia, obviamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro que es representativo de tarma, por lo que ésta se hace, al igual que las alfombras, ¿no? Son flores, pero estas flores son secas. ¿No? Por ejemplo, si usted va a tocar. Flor natural, pero seca. Son flores naturales. Ah, también, ¿no? Los colores son, netamente, de las flores, no son colores artificiales. Bueno, muy bien. Son flores, netamente flores, pero secas. O sea, flores originales, pero secas. Claro, no son de plástico. No, son flores que se cultivan, o sea, se siembra, crecen, florecen, pero estas no suelen morir como las demás flores. A nosotros le decimos siempre. Ah, ya, son siempre viva. Flores especiales, no es que cualquier flor. Flores siempre viva. Muy bien, muy bien, excelente. Estamos aprendiendo bastante aquí en Tarma, está el profesor ahí. ¿Usted que pruebe todos los días? ¿No engorda esta? Nosotros ya estamos. Es que acá al cante nos ayuda lo que es, le volvemos de la salsicantcha. Ah, salsicantcha. Salsicantcha, eso, comemos bastante. Y eso nos ayuda. Eso que no tiene forma. Eso nos mata la grasa. Nos consulta más, para encontrar nuera aquí en Tarma, ¿hay alguna prueba o cómo es la situación? ¿Papá, profesor? ¿Sé trabajadores? Ah, ya, a fieles, sobre todo. Sí, eso es todo. Gracias. Gracias. Excelente, vamos a seguir este tour, amigos. Está interesante y se conoce y se aprende bastante. La más chica es de trigo, cebada, habas, maíz, cañigua, algarrobo y maca negra. Bien, por contener maca negra y cañigua es ideal consumirlo en la mañana. ¿Para qué? Para que durante todo el día tu cuerpo asimile cualquier alimento que llegue a tu organismo. ¿Ya? Entonces, vamos a... Y también por lo que tiene maca, que es energizante natural. Alcúrgura. Y esta canchita, señores, ha sido una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a esta canchita... Gracias a esta canchita. Gracias. Gracias. Gracias.